En el data vamos a necesitar un objeto del tipo conexión Private Conexión Con El constructor a no dudar Entonces ahí vamos a crear la nueva conexión Donde los datos son Que lo escribo hacia abajo Localhost El nombre de la base de datos yo le puse test JQuery parece Test JQuery El usuario es root Y acá no me acuerdo si es del 1 a 6 chiquillos Acá Ahí tienen que Ustedes probar Lanzamos Las excepciones Hacia afuera Y listo Entonces recuerden que AJAX sirve para enviar peticiones Hacia el servidor El servidor responde pero sin recargar la página Muy útil Vamos a tener algunos Métodos como Get jugadores Este método Me va a entregar un jugador Por un filtro Vamos a bajar como return De hecho nada Y vamos a tener un Get jugador Por Por id El id lo voy a bajar como string Para no Necesitar La conversión Ya va a dar igual Voy a explicar Voy a explicar ambos El método de arriba Lo vamos a utilizar Cuando el usuario Quiera buscar Cuando yo pongo En el index Pongo Alexis Y sale El Alexis ¿No es cierto? Eso lo vamos a usar Para el de arriba Y el de abajo Es cuando el usuario Quiera ver información De ese jugador De un jugador específico O sea por ejemplo El id uno Es tan jugador Entonces Para eso vamos a usar los dos No vamos a tener Ni insert Ni update Ya eso Y claro Este es como para buscar Y este es para ver La información de uno Claro Por esa razón Yo cuando busco Puedo tener una lista Pongo A Y ya Están todos Entonces Vamos a definir Bueno En el En el de arriba Inmediatamente Definimos La nueva lista Esto es algo ya Repetitivo A no olvidar Los import Y retorno La lista Inmediatamente Y aquí necesitamos Definir el select Donde el select Yo ya lo dejé El select El de búsqueda Mirar para acá El select De búsqueda Ya Ya está abajo Este Entonces Por si a usted Se lo vio Hacer A usted copia Y pega No más Pero a no dudar De cambiar La A O sea Donde diga Al Aquí Cambiarlo por el filtro Ya Así que mirar para acá Y después lo hace allá Por favor Un segundo Usted borra Al Y pega filtro Y ahí así va Con todos O sea Sería ahí 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 Entonces por ejemplo Si yo quiero buscar A los jugadores Como Martins Yo voy a llamar En algún momento Al método Get jugadores Y le voy a entregar Martins ¿No cierto? Donde Martins Es lo que el usuario Escribió En el index Va a llegar acá Y va a decir Quiero ver todo Del jugador Donde el nombre Se parezca A Martins Aquí Aquí falta uno Donde el nombre Se parezca a Martins O El país Se parezca a Martins O la posición O el equipo O el dorsal ¿Ya? Eso va en la chena Y lo vamos a borrar también Ideal dejar Espacios vacíos Después de cada Or ¿Ya? O de cada línea ¿Después de cada Or? Es que Acá O sea Me refiero Aquí es después de cada Or Pero No es que siempre Sea así Acá Bien Ejecuto Sería ResultSet Recuerden ResultSet Que es el resultado RS Igual a Conexión Punto Ejecutar Select Le entrego la consulta Y obviamente Ahí Vamos a Añadir La cláusula Throws Y en algún momento Tengo que cerrar Con punto Desconectar ¿Ya? Necesito Una clase O un objeto Del tipo jugador Para ir recorriendo ¿No es cierto? Entonces Vamos con el Wild ¿Cómo? Por supuesto Mientras Con punto No Mentira Mientras RS Punto Next ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí Punto Next Digo Creo un nuevo objeto Y esto ya es lo que hemos hecho nosotros Por millones de veces O sea Es cosa de copiar y pegar algunas otras cosas Recuerden que empieza desde 1 Después de eso venía el Nombre J.setNombre O sea Yo no Explico eso Porque ya lo he explicado Millones de veces SetPais Rt.getString3 Estoy rescatando los datos No J.setPosición GetString D4 SetEquipo Y el dorsal GetMT6 Una vez que ya rescaté los datos Los puse en el objeto Los pongo en la lista AddJ O sea Todos estos Estos pasos que vimos acá Lo hemos visto O los O los O los vimos muchas veces En el En el ramo Po No, no, no En el ramo programación Ya Lo voy a dejar ahí Voy a dar el pausa Y a ver Voy a explicar igual Esta cuestión Porque por si acaso Alguien se lo olvidó El ramo pasado Ya Declaro la lista Porque yo puedo buscar En la base de datos Y puede ser uno O varios Por ende una lista de objetos Ya No voy a dudar La query está ahí Es manejo de base de datos Ya No lo voy a explicar Porque al final es como Base de datos Ultra base Ya Ejecuto la consulta Con el objeto Con Que está arriba Que es de la clase de conexión Y lo que pregunto aquí es ¿Existe un registro? Sí Entonces por ejemplo Si fuera acá Existen tres Entonces ahí tengo Un registro Dos y tres Por ende Por cada una de las vueltas Voy a crear un objeto Con esos datos A través de la columna Que empieza de uno Ya donde uno es el id Dos es el nombre Y así sucesivamente Construyo el objeto Añado el objeto a la lista Desconecto Y retorno a la lista Para que trabajen afuera Esa cuestión Explicado Treinta y dos mil Trescientas millones de veces En el tramo Programación Ya Nunca J igual null Retorno al jugador Y la consulta va a ser Bueno aquí Result set de nuevo Por eso es que Mati me dijo Profes Puedo colocar Result set de arriba Sí Le dije yo Para no estar Haciendo lo que hice yo Añadimos la cláusula Y la consulta sería Select todo From Jugador Donde id Igual a El id Que el usuario Me entregue Y es por esa razón Que no fue Necesario Entregarle El id Como int Ya Claro Y como Esos resultados Pueden ser Uno o cero O sea Hay un Hay un Jugador No Yo con un if Solamente pregunto Si rs Punto Next No es cierto Obviamente Debo cerrar La conexión Eh Y si es así Bueno puedo copiar Lo que está arriba Así que ustedes Me van a disculpar Pero hoy día ando Muy lento Así que ahí Copy paste Descarado Y estamos listos O sea Quiere decir Eh El único cambio Es que No es una lista Es uno solamente Ejecuto ese select Puede dar un usuario Perdón Un jugador O no Si existe No Entonces aquí yo pregunto Si existe algún Registro Perfecto Rescato Rescato los dados Desconecto Y retorno Ese objeto ¿Ya? Programación Ya va A full Bien El data Tiene Sorry Deja ahí Hacia rubio Rubio ahí tiene todo Data tiene Tiene todos esos dados Listo Cerramos Cerramos ahí Eh Bueno Model quedó ya completo ¿No es cierto? Y En el controlador Necesitamos un servlet Uy Son Ahí está Ahí está En el controller Un servlet llamado Buscar Buscar servlet Servlet Buscar servlet Eh El patrón url Va a ser Buscar.do Buscar servlet Con minúscula Buscar.do Please Ahí El nombre del servlet Buscar servlet El patrón Buscar.do Finalizar Y ese es el servlet Que va A buscar A un jugador ¿No es cierto? Claro Ese es el que va a venir Desde Desde index Si Pedro Oye Una hora Rezado Ya Mucha Ya ¿No es cierto? No fue Era No Si Ya Ya Bueno Ese servlet Va a llegar Obviamente Como lo dijimos Acá Desde index Llega la petición A través de Ajax Hacia el servlet El servlet Va a generar links Ya Por ahora Nosotros vamos a hacer Algo Vamos a Borrar esos Out De ahí Y vamos a Probar algo Aquí Borrar los Out Dejan uno Que diga Buscar servlet Y eso Y eso nos va A servir Para ver Si el ajax Funciona Correctamente Si en el index Uno busca Y dice Buscar servlet Quiere decir Que fue Hacia el servlet Y le volvió Alguna respuesta Buscar servlet Entonces Que vamos a hacer Chiquillos Vamos a ir A la página Oficial De JQuery Donde habíamos Nosotros descargado En la página Se llama JQuery .com Y en la parte De abajito Dice Ajax Ya Ahí está Mira En la parte De abajito De esa página Ya Ajax Es que están En la página Downblad Quizá Es atrás Chiquillos No se pongan tiernos Ahí O acá Entonces usted va A copiar Ese Código Ajax Y vamos a Analizar Que es lo que es Ya Usted lo va A copiar Ese código Ajax Y lo vamos A pegar En index Aquí No nada Viejo Borramos Ese div Ordinario Dejamos Eso Copiado A no perder Esa referencia Y vamos Lo que vamos a hacer Primero es El import Hacia JQuery O sea Digo Script SRC De source Busco JS JQuery Y ahí yo estoy Importando Para poder utilizar La función Ajax ¿Ya? Oh buena ¿Sí? Y vamos a crear Otro script Otro tag script Donde yo voy a crear Una función Llamada Buscar Y dentro De esa función Pego Sin lugar a dudas Lo que Copié Y pongo Pausa Bien La función Ajax Se divide En varias partes Una es la url A donde queremos ir Que en este caso Como ya lo vimos Va a ser el servlet Buscar.do Por ende El primer cambio Que vamos a hacer Que la url Va a ser Buscar.do O sea Va a ir Redirigido Cuando yo llame A la función Buscar Va a ir Redirigido Hacia buscar.do ¿Sí? Los datos Que yo les Que yo les dé Por ejemplo Vamos aquí A enviar Estos datos son El filtro De búsqueda Que el usuario Quiera Poner Por ejemplo Yo El filtro Que le vamos a dar Ahora va a ser La palabra Alexis ¿Ya? Ahí vamos a ver Como rescatar eso O sea Data va a ser Todos los datos Que yo le entregue Como Digamos Parámetros Al servlet ¿Ya? Que en este caso Yo le puse Filtro Y aquí dice Cuando el servlet Responda Con un resultado Voy a colocar En ese div O en ese id Algún dato Entonces vamos a Necesitar En la parte De body De arriba En body Vamos a necesitar Tener un div Con un id Por ejemplo Resultado ¿Ya? Es en ese div Donde va A estar Todo el resultado Que me entregue Buscar.u ¿Ya? Por ejemplo Si buscar.u Me entrega links En el div Resultado Yo quiero colocar Todos esos links Si me entrega Alguna frase Va a ir arriba ¿Ya? También es necesario Tener algún botón Un input type Botón Para llamar A la función Buscar Para ver Si es que Funciona ¿No es cierto? O sea Yo cuando haga El clic En el botón Buscar Se va a llamar A la función Buscar Que va a ir Hacia buscar.du Con un filtro Y si está Ok En el id Resultado Ahí Vamos a colocar Un html Que va a ser El resultado Que me entregue El servlet ¿Ya? O sea Esto es muy sencillo Necesito que Que quede tal Tal cual así Y lo explico De nuevo ¿Ya? Dios Entonces Tenemos Un botón Que cuando haga El clic Va a llamar A una función Javascript Llamada buscar ¿No es cierto? Esa función Todo esto Para ver Si haya Acertado Ok O no Esa función Va a ir Hacia el servlet Buscar.du Y le va A entregar Un dato Llamado Filtro Con el Con el Valor Alexis ¿Ya? Yo voy a rescatar Desde buscar Servlet Alexis De hecho Vamos a Rescatarlo Aquí Se rescata Igual que como Lo habíamos hecho O sea Request Punto Get Parameter Estoy en el En el buscar Servlet ¿No es cierto? Ahí Y digo Buscar Servlet Y concateno Filtro Entonces ¿Cuál es la idea? A través de Ajax Va a llegar acá Rescato El filtro Y voy a mostrar Buscar Servlet Con ese filtro Y eso se va a ver En el div resultado ¿Ya? En el que yo dije En la parte superior O sea Con Ajax Yo llamo O creo Alguna Petición Hacia el servidor El servidor Responde Y yo modifico El html Así Cara de nalga O sea Esa frase Buscar Chiquillo Se va a ver En el div resultado ¿Lo ven o no? Ahí Div resultado Se va a ver El html Que me responda El servlet ¿Ya? O sea Básicamente va a ser esto Si lo vemos Con un dibujito Aquí ponen atención Por si está un dudoso Nosotros por una parte Tenemos el buscar Esto tenemos aquí El buscar Punto Du Y por otra parte Tenemos el index Con un botón ordinario Un botón Ordinario Búlgar Al pinchar ese botón Va a viajar Con la palabra Filtro El dato Alexis ¿No es cierto? Alexis Eh Va a viajar Hacia acá Y aquí va a ver Un div resultado Aquí ¿No es cierto? Entonces Llega aquí Rescato Alexis Y muestro Buscar Servlet Alexis ¿No es cierto? Pero ese Esa frase Se va a ver En la respuesta En el resultado O sea Se va a ver aquí Buscar Filtro Alexis ¿Qué quiere decir? Que todos los outs Que yo genere En un servlet Se van a ver Inmediatamente reflejados En el html ¿Ya? O sea ¿Por qué? Porque yo le dije Ahí O sea Quiero que se vaya Hacia buscar.du Con el filtro Alexis Y cuando esté todo gay El resultado Necesito que lo pongas En el div Como html Y va a poner ese resultado O sea Si todo funcionó bien Y esto es muy muy tenso Porque puede ser que Se haya puesto algo mal Y necesito que Lo prueben Si todo funcionó bien Si todo funcionó bien Es que el profe Ahí se me Bueno ¿Qué pasa? El data lo cierra Ahí ¿Sí? Y no te pago No Tienes que Debe estar así De hecho Si lo sacas de la página Está así Bueno Si no resulta Vamos a ver por qué ¿Ya? Pero ahí está Mira Ya Pero mira Necesito que miren para acá Yo A ver Apreto ese botón Y automáticamente dice Buscar servlet Alexis O sea ¿Qué es lo que hizo? Realmente fue Hacia el servlet Rescató el filtro Y imprimió eso Pero a la vez Lo imprimió Aquí abajito En resultado ¿Ya? Ahí está Sin recargar la página Sin recargar Ya El video que va hasta ahí Vamos a ver los errores acá Porque Está mucho